La capacitación fue dictada por el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, Congope, dirigida a técnicos de la Prefectura del Perfil Costanero, Esmeraldas, Manaví, Santelena, Guayas y El Oro, y actores principales del sector pesquero artesanal. Hemos tomado, como decir, dos muestras para hacer un pilotaje de un proyecto que termine en un estado de prefactibilidad para poder ser replicado en las otras provincias. Se trata de buscar con los propios pescadores, identificar un modelo de producción que sea sustentable con ellos, para la alimentación de ellos. Conocemos que muchas veces existen varias vedas, vedas de cangrejo, vedas de concha, y el mismo sector pesquero artesanal se ve un poco obligado a ver otras alternativas de producción en esas fechas. Es duro para ellos afrontar esas fechas, entonces queremos presentarles un modelo, en esta ocasión que se enfoque hacia una acuacultura sostenible. Se abordaron temas como la acuacultura sostenible como alternativa de seguridad alimentaria, experiencias locales de acuacultura rural y propuesta de intervención para el sector pesquero artesanal de El Oro. Sabemos que existen unas concesiones de manglar que tienen los pescadores, entonces nosotros queremos aprovechar ese territorio para que no se desperdicie, sino más bien ellos sepan producir un recurso marino que vaya con la actividad. Lo que queremos es enseñarles a ellos cómo aprovechar ese territorio que tienen, para que no solo estén expensas de un solo producto, sino que diversifiquen su productividad, pero sin dañar el medio ambiente. Para los días 29 y 30 de octubre se realizarán visitas de campo a Bajo Alto y Jambelí. El objetivo de esta iniciativa, agregó Mendieta, es definir un proyecto alternativo que contribuya al sector pesquero artesanal, el cual será determinado con todos los actores, para posteriormente ser puesto en marcha y servirá como modelo para replicar en otras provincias. Es de todas las familias. Gracias.